Música Los amores que se marchen ya no vuelven Dejan penas, dejan fuerzas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Hasta frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y hasta frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grava de mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grava de mi corazón Los amores que se marchen ya no vuelven Dejan penas, dejan fuerzas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Hasta frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y hasta frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grava de mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grava de mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos! ¡Estío! ¡Ilusión! ¡Para ti! ¡Ay, ay, 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 ay! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grava de mi corazón Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.